¡Muy buenas a todos! Yo soy Chinkel y bienvenidos a... bueno, a Estil. ¡Ja, ja, ja! Y te preguntarás, ¿qué es Estil? Pues es la continuación del vídeo que hicimos de la Orden del Cetro de Hierro, ya que hemos formado nuestra propia nación. ¿Y en qué se basa esta nación? Pues... vamos a dejarlo en necromancia. Pero antes de que podamos meter nuestras manos, nuestras pezuñas, en el tema de la necromancia tenemos que asegurar nuestro poderío militar en la zona. Hemos dividido casi casi en dos la zona de Scan. Y es que quiero expandirme como loco por aquí. Y para eso voy a pillar de grupo de ideas la de administrativa. Y de segunda voy a pillar o la ofensiva con la City Ability y todo esto. O alguna como influencia para más adelante, guiño guiño. Pero creo que ofensivas puede ser interesante, ya que tenemos muchas obras de poder militar. Aunque me centraré sobre todo en conseguir, antes que nada, el renacimiento. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos por aquí. Voy a capturar tierras. Espérate, antes de capturar tierras. ¿Necesito el equilibrio para algo? De momento no. Por cierto, el grupo de ideas de Estil los iré explicando en Lore a medida que vayamos desbloqueándolo. Y me leeré todas las misiones y todo eso. La que no me leí el otro día es la de Alianza Pocosanta, vamos a dejarlo. Mientras Estil tiene que poder defenderse solo, es una realidad que los aliados son necesarios. Contra aquellos que están demasiado enfocados o demasiado prisioneros de sus costumbres. Para abrirse a una mejor forma de vida para su gente. Para ese fin tenemos que buscar una alianza que tenga la misma ideología compartida que nosotros. En este caso es Luciander, que también tiene cosillas un poco turbias, vamos a dejarlo ahí. En cuanto a los magos, tenemos que ir a Reduced Research Regulations para una misión. La de Shroud over Estil. Mientras Estil siempre ha dado la bienvenida a la necromancia, no viéndolo tanto como un oscuro arte, sino simplemente una herramienta para cualquier otra forma de magia. El alzamiento de nuestro gobernante, Varinas, ha ido con la necromancia por delante en todo el reino. Básicamente que están empezando a experimentar y todo eso con el tema de la necromancia. Y que todo el reino lo sabe. Esto ha causado un alzamiento de los aprendices de la necromancia a través de nuestro reino. Y nos da que nuestro mage state, nuestros magos, ahora se llaman necromancers en nombre. Lodge of the Necromancers. Y como tal podemos cambiar la organización, pero eso ya se cambiará solo, porque todavía no hemos dado tiempo a hacerlo. Y después podemos acceder a la Universidad de las Artes Oscuras, pero tenemos que tener una universidad y 40 de desarrollo en North Gaston. Así que de momento no podemos. Para el siguiente tenemos que ser Renault en Necromancy. Así que de momento no podemos hacer nada de eso. Lo podemos empezar a mejorar, la verdad. Vamos por aquí a Necromancy, podemos estudiar. Vamos a poner a estudiarla. Y aparte, cosas que quiero hacer. En la reforma de gobierno tenemos una reforma de gobierno horrible. Tenemos capacidad de gobierno horrible. Así que lo que voy a hacer es dar a los aventureros ennoblecimiento de los aventureros. En nobleza, supremacía sobre la magocracia. Y quiero dar el más uno a todo también, claramente. Voy a capturar tierras de la corona. Y por aquí Patron Henshoff de Magical Arts también le voy a dar. Tenemos que buffar bastante a los magos. Y todo lo otro será un poco estándar. Voy a pedir dinero prestado. Y todo lo que pueda de equilibrio positivo es mejor que mejor. La nobleza está un poco más bocha. Voy a poner Expanded Fortifications. Que nos da buenos a las defensas. Y poco más. En cuanto al árbol de misiones, tampoco podemos hacer mucho más. De momento al menos. Así que creo que voy a centrarme a darle caña a nuestros enemigos. Anti-Monstruos Conquest. Y acabaremos de centralizar toda esta zona. Vale, a ver. Más salido de Deathloop. Después de días de discusiones, negociaciones, votos y decisiones. Todo termina en un punto muerto. Por un lado, se sienta Ardor. Un veterano en la orden y ex profesor del Magisterium. Es bien conocido entre los veteranos. Y parece tener el voto de muchos de los elementos más conservadores. El cetro de hierro ha prosperado bajo hombres como él. Muchos miembros que han servido junto a él difunden rumores de las celebraciones que se llevaron a cabo después de las victorias. Sus oponentes varían en opinión. Desde aquellos que simplemente lo consideran demasiado conservador. Hasta aquellos que no les gusta su tendencia a entrometerse y entrar en cóleras. Mientras que algunos de los miembros más antiguos de la empresa recuerdan los rumores del abuso de su considerable habilidad en el encantamiento. Por otro lado, esta parina, una recién llegada a la compañía. Sin embargo, ha demostrado competencia en liderazgo y estrategia. Mientras que muchos de los miembros más conservadores del cetro de hierro permanecen incómodos con sus métodos. Su habilidad no puede ser negada. Una negromante de talento excepcional. Sus acciones en el campo de batalla han llevado a más de una victoria. Es despiadada con sus enemigos. Y alberga un odio ardiente hacia los orcos que ocupan la tierra. Lo cual no es una penalización entre el cetro de hierro. Su base está compuesta en gran parte por jóvenes radicales y aquellos que realmente buscan romper las cadenas. Y ha retenido la magia durante tanto tiempo. Argumentan que si su mentalidad hubiera sido permitida, quizás la Grintai hubiera fracasado. Con un susurro, el último votante alza su voz y llama a Varina. Sus ideas nos llevarán a través de la nueva era. Y se nos carga la Varina fake. ¿Quién nos da otra Varina? Let's go, ¿no? No sé por qué las dos se llaman Varina. Aunque esta nos ha salido súper bien. Tenemos Varina Esther. Nuestra nueva gobernante. Y ahora no tenemos un general en nuestros ejércitos. Muy mal. Voy a poner a Varina. Oye, cuántas cosas. Tenemos los aventureros de Estil. Tenemos el tema de la magia. Y tenemos una nueva era. Voy antes de nada a poner a Falah. Quiero movement speed más 10% y army tradition más 0.50. Ya que cuando tengamos las undead armies. Los ejércitos de no muertos. Básicamente un ejército zombie. Tendrán un penalizador muy muy grande de velocidad de movimiento. Así que este nos vendrá genial. Vamos a ver. Una nueva era. Después de que los aplausos iniciales terminan. Y a que incluso la mayoría de los que votaron en su contra en la última ronda aún la respetaban. Varina se levantó con gracia y toma su lugar en el centro de la asamblea. Un silencio cae sobre la multitud. Mientras la joven comienza a hablar. Su voz distante pero llena de convicción. Dice lo siguiente. Mi gente. Tengo mis agradecimientos que ofrecer. Pero sobre todo una promesa. Juro en este día que han elegido el camino de la fuerza. Demasiado tiempo nuestras mentes han estado encadenadas al mundo antiguo. Encadenadas a ideas sobre de cómo debería usarse la fuerza. Y de dónde debería provenir. Sobre lo que es correcto y sobre lo que es incorrecto. Mi gente. Estoy aquí ante ustedes. Hoy para decirles que lo correcto no es simplemente sobrevivir. Sino prosperar. De las cenizas del mundo antiguo surgirá un nuevo orden. Uno que construiré con su ayuda. Y pronto todos cosecharemos sus recompensas. Les prometo que antes de que termine mi tiempo. Esta nueva nación será una nación de abundancia. Mi gente. A partir de este día. Sepan que ningún orco nos amenazará. Ningún goblin tomará a nuestros hijos para su olla. Ninguna madre será expulsada de su hogar. Solo con su ropa y su hijo. Ningún soldado morirá por alguien. Por algún noble corrupto huyendo con su riqueza. Ningún granjero se morirá de hambre mientras los ricos engordan. Comencemos nuestras grandes obras y reclamemos lo que legítimamente nos pertenece por nuestra fuerza. Larga vida a Varina. Y nos da uno de estabilidad. Y ya estamos a tres de estabilidad. Vaya barbaridad. La historia de Varina mola mucho. Mola, mola, mola bastante. Bueno, no sé qué os ha parecido, pero bastante potente, ¿no? Vamos a hacer la general a ver qué tal. Uh, bastante, bastante fino también, ¿eh? Seis de asedio. De menos 42 a cero. Esto es épico. Ahora tenemos que esperar 120 meses para pasar la misión de Gather Canetext. Y los Brave Brothers han capturado su capital. Qué cabrones. De segunda idea podemos ir a combate en terreno de la capital. Aunque es urbano. No sé si merece la pena, pero tampoco tenemos nada mejor que ponerle, la verdad. Y me da curiosidad por cuánto tiene de poderío Varina. Y vamos al Ruler Magic Menu. Está en renombrado. Necromancia. Vale. Vamos a ver el combate, ¿qué tal? Tenemos velocidad de movimiento extra. Supongo que podemos pillarlos, ¿no? Vale, por fin. A ver qué tal. Buof. Voy en stack guaypeada, tú. Vale, a ver. Vamos a ir full locos, ¿no? Contra los orcos. A ver, su capital no puedo pillarla. Independientemente de lo que haga. Pero bueno, vamos a hacer esto. Unas cuantas provincias para mí. Y tenemos una misión que es Resistance is Futile. El cetro de hierro y su extensión estil. Los dos fueron fundados bajo el mismo principio. Reclamar a Scan de los invasores orcos. ¿Por qué tenemos que tolerar a ellos viviendo en nuestras fronteras? En nuestros territorios. El momento ha llegado. Tenemos que limpiar la tierra de orcos. Y necesitamos 300 de poder administrativo. Así que voy a ahorrar un poco en administrativo para hacerlo. Y otra cosa que vamos a hacer ya es negociar con las Castonath Patricians. Pero tenemos que tener core esto. Voy a hacerlo core. Y todo lo demás también lo haré core. Pero tenemos que guardarnos poder diplomático para hacer lo que quiero hacer. Y a empezar los rebeldes, claro que sí. Tenemos unos cuantos enemigos. Pero no me preocupa. Voy a poner Frozen Maw. Frozen Maw. Tenemos un Buffer State que se llama Brave Brothers. Que nos ha ayudado un poco en ese aspecto. Iron Hammers tiene mi core ahora. No me gusta ni un pelo esto. Tenemos que hacer el Steel Tower también. Lo único es que nos cuesta un montón. Por ser la capital. Mira, 690 en vez de 500. Tenemos que negociar con los Castonath Patricians antes. La devastación ya está bien. No es falta que sea core y ya está. Vale, casi tenemos 300. A ver qué tal esta misión. La que hemos comentado antes. Uh, Prospering Times, ¿dónde? En Victor's Path. Vamos a poner desarrollo de diplomático, creo. Vale, pues vamos a resistencia del futil. Perdemos mucha tolerancia a los orcos. Y 10 de las provincias de orcos se convirtieran en nuestra religión y nuestra cultura principal. Y a cambio, pues, un puñado de rebeldes. Pero todas estas provincias que hemos pillado ahora son nuestras. Mira, nuestra cultura y nuestra religión. Esto de por aquí de 24 de desarrollo. Yo creo que ya ha sido worth it solo por esta provincia. El convertirlo. Vaya locura. Voy a cargármelos lo antes posible. Bueno, ha habido dos que han capturado la tierra. Tampoco es nada del otro mundo. No es exageradamente malo. Pero bueno, de aquí poco ya podremos pasar el renacimiento. Ahí está. Uf, 400. Voy a hacerlo. Nos falta saldadesca. Pero yo creo que si hacemos esto de por aquí y necromancy... Podemos hacer un Detarmi, ¿no? Vale, podemos negociar con los Castonath Patricians. Y me los cargaré a todos. ¿Por qué? Porque me la pela Castanor. Quiero ir a Black Castanor. Vale. Ahora tendrá un penalizador super heavy durante 10 años. Pero después ya no tendremos problemas con los Patricians estos de los huevos. Nos hará un poco de delay en la construcción de la torre del mago y todo. Pero me da un poco igual. Prefiero eso que tener que lidiar nunca más con ellos. Es mejor hacerlo ya. Y recomiendome las naciones de por aquí. Estos de por aquí también van a caer. Bueno, ya hemos descubierto Cook, diría Ashaven. Todavía no son. Todavía es la Asha Expedition. Vamos a ir a Ruler Magic Menu en Necromancy. Y poner un Detarmi. Nos da Army of the Dead. Y es la cosa más problemática que pela sea de movimiento de menos 40%. Pero lo otro es bastante, bastante tocho. Porque nos da un modificador de soldadesca de más 150%. Es una barbaridad. Y aparte tenemos una Magical Infamy de locos. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos ya Army of the Dead. Durante la Green Tide nuestros magos no eran bienvenidos. Pero eran una parte crítica del combate. Otros miraban hacia otro lado. Cuando utilizábamos nuestras tácticas de elevar nuestros amigos de la muerte. Para contra todo pronóstico luchar contra la amenaza de los orcos. Nadie puede negar que hicimos todo lo que hicimos. Y que sin eso, Corrin no pudiera haber llegado cerca de Castonath. Para matar al orco Corgus Dukanson. Y así acabar la Green Tide. Con las masacres de la gente de Corgus Dukanson. Completada nuestra política de Wastenot. Que sería no malgastar nada. Tendría que tomar efecto. Después de todo, ahora hay un montón de material para trabajar. Y para hacer una base de los ejércitos. Después de todo, todos los orcos eran buenos para la guerra. Y nos da 10 de prestigio. Después nos manda a Ar-Urión. Que tendremos que pillar. Rise of the Witch King. Varina ya se ha hecho conocida para ser una poderosa practicante de la magia. Y básicamente nos han nombrado una reina bruja. La comunidad internacional ve a Varina como básicamente una loca poderosa. Una líder loca y poderosa. Una paria tanto por la comunidad internacional como entre los propios magos. Pero ¿quién le importa? Un león no le importa lo que opinen las ovejas. Arrodillados. Y nos dan aún más bonos por estar gobernados por una Witch King. El más problemático será el Disturbio. El Disturbio se nos va de las manos con un Witch King. Pero no pasa nada. Tenemos más disciplina de todos. Es que es una locura. Más soldadesca todavía. Eso sí, tenemos reputación diplomática por los suelos. Y ahora ya nadie quiere ser nuestros rivales. Entendible. Pero lo que me he comentado. El tema del Disturbio será un problema. Porque mira, tenemos por aquí Army of the Dead, Rulers of Witch King. Bueno, esto será bastante, bastante loco. Vale, ya tenemos todo capturado. Vamos a firmar la paz. Ahí está, mira, mira, mira esto. Skeletal Knights y Zombie Ords. Es lo que tenemos por aquí. Vamos a cambiar a Skeleton Warriors. Está bastante guapo. Bueno, podemos aumentar. Ahora somos el Tier de Reino. Y vamos a seguir dándole caña. Mira, el máximo ahora que tenemos de soldadesca. Madre mía. 68.000. Vamos a atacar al Death Fang. Y esto es súper guapo. Cuando ganemos una batalla con el ejército no muerto. Por aquí podemos verlo. Army of the Dead. Cada vez que ganemos una batalla podemos reclutar los que hemos matado. Y lo bueno de estos eventos es que no hace falta que te salga en cada batalla. Puedes esconderlos directamente y que te vayan sumando soldadesca directamente. Con el botón este de ocultar el pop-up. Otra cosa que puedo hacer es ponerlos a purgar a los de... A los orcos. Vamos a hacerlo. Que comience la purga. Si nos cargamos a todos los tíos estos. Mira, ya empezan a pirarse la gente. Y hemos convertido la cultura y la religión directamente. Y vamos a empezar a darle caña a ideas ofensivas. Que tiene una policy contra de... A ver si la encuentro. Que nos da move en speed. Así que bastante bueno. Y mierda, se nos ha revelado todo esto ya. Quería expandirme un poco más antes de que se me revelase todo. Porque ahora podemos pillar expansión agresiva con todo el mundo. Pero bueno, de momento como hemos atacado solo las naciones monstruosas. No pasa nada. Pero yo que sé, ahora que queremos atacar a Hammerhome por ejemplo. Que por cierto se nos ha cancelado el core. Tendremos que hacer un Causus Belli nuevo. Va a continuar haciendo purgas a los Goblins en este caso. Tenemos que tener 100 de administrativo otra vez. Que todavía no tenemos. Y ya tenemos casi el tier 2. A ver, ¿qué hacemos de tier 2? Manpower, recovery speed. Para stackearlo. Tenemos más 25, más 10, 35. Nobleza, 15. Sí, no. Vamos a hacerlo. Y tenemos ya Gaderkanek Texts. A pesar de su gobierno ya haya estado establecido. Porque ya han pasado como 10 años. Varina aún se preocupa por el futuro de Eszil. Los magos son erráticos por naturaleza. Pero puede que si Eszil solo estuviera gobernado por un único líder. Que les pudiera guiar indefinidamente puntos suspensivos. Un plan ambicioso. Pasa en 180 días. Vale, pues firma la paz. Me acercó a él de todo. Vamos a estudiar necromancia, va. Un plan ambicioso. Tenemos por aquí el evento. Supongo que es para intentar ser un liche y vivir por siempre. Vamos a verlo. Ghanrek de Defiler. Acólito del rey hechicero y arquitecto de la peste blanca. Si bien el nombre podría infundir miedo o ira en algunos. Para Varina no significaba nada. Por supuesto, cierta cantidad de respeto saludable. Pero en verdad le había encantado conocer el hombre en su tiempo. En su lugar se conformó con leer sus obras. Copiadas por manos furtivas de acólitos y impostores que deseaban emularlo. O mantener su conocimiento en circulación. Páginas y documentos escritos por el hombre han sobrevivido en lugares secretos. Pero aunque la colección que tiene en sus manos ahora es grande, quizás mayor que cualquier otro antes, no son suficientes. Faltan textos clave. Y el único lugar en el mundo donde podrían estar es en la copia original de la biografía de Ghanrek. El Grimorio del Défile. En manos de la de Horda Aldresia. Que derrotó a Ghanrek hace tanto tiempo. La única forma de avanzar es tomar lo que han guardado bajo llave. Se tiene que hacer. It shall be done. Y también lo que se tiene que hacer es cargarse a Hammerhome porque estos enanos me están tocando la moral ya. Vamos a ello. Hola, amigo. Pero te invadiré con 30.000 zombies. Mientras Horda Aldresia es una sombra de lo que fue en su pasado. Solamente son guardias ceremoniales del emperador de Ambenar. Atacando directamente a Horda Aldresia. No puede suceder porque es imposible. Así que lo que vamos a hacer es infiltrarnos. ¿Dónde está Horda Aldresia? Estaba por aquí. Está por aquí. Arcaldesia. Y hay otra más por aquí. Valian Yip. Tienen tres provincias. Para ese fin, Varina considera sus opciones cuidadosamente. Un único ladrón profesional tendría que hacer el trabajo, pero sería caro. Algunos de los locales del territorio de la Orden pueden ser sobornados y eso también sería barato. Pero ¿cuánto efectivo podría ser? Otra posibilidad es utilizar no solo un profesional, sino muchos de ellos. Tantos de ellos seguramente pueden acabar el trabajo, pero sería mucho más caro. Claro que Varina siempre podría utilizar sus habilidades mágicas para hacerlo. Y son estas tres opciones. La primera es menos 200 coronas. La segunda es 10 prestigio. La tercera es menos 1000 coronas. Y la última es gratis porque lo hace nuestra propia gobernante. Vamos a hacerlo con Varina, va. Yo creo que puede estar bien. Vamos a robar el Grimorio para convertirnos en Lich King y hacerlo nosotros mismos. Yo creo que es la más emocionante de todas ellas. Vamos a declarar la guerra a estos payasos. Y vamos a darle caña. A Weyin. Bien, vamos a colarnos por la noche, lógicamente. Uh, fufu. Mira que tenemos por aquí la bóveda. La bóveda no es una simple habitación de almacenamiento. En cambio, es un complejo de celdas individuales y áreas de almacenamiento. Destinado a contener una mezcla de objetos mágicos, tanto raros como altamente peligrosos. Las celdas individuales pueden ser en sí mismas un complejo. Y los agentes de Varina se encuentran con un laberinto laberíntico hecho aún más peligroso por varias trampas. La única forma de avanzar es a través de las trampas. Varias soluciones se presentan, pero solo tres permiten la rapidez. Provocar las trampas desde un punto de vista seguro podría hacerlo, pero podría ser muy ruidoso y potencialmente fatal. Desactivarlas o atravesarlas de manera segura debe ser una opción. O de lo contrario, la Horda Aldesia no podría verificar sus cargas. Y a primera vista hay muchos artefactos de naturaleza mágica que bien podrían desactivar o al menos anular las trampas. Yo creo que utilizar las cosas que encontramos por ahí para desactivarlas puede funcionar. A ver qué tal puede que le hayamos liado y no tendremos el Grimorio. El último... Vale, pues lo hemos conseguido. Tenemos una caja dentro de la caja. Tenemos un diario de cuero. ¿Es el Grimorio? Pues parece que sí. Y les da un evento a Horda Aldesia de ladrones en las bóvedas. Ah, nos da directamente el nivel de necromancia legendario. Ya no lo estamos estudiando y hasta el final de la partida Average Monarch Lifespan de más 10.000. Ay, Dios. No sé cómo interactúa, por eso al tener un general. Pero para no aprovecharlo, ¿sabes? Lo buena que es. Vamos a hacer el combate. Buah, vaya reventada. Aunque sean zombies, le dan pal pelo, ¿sabes? Hombre, por el choque que tenemos, normal también te digo. Pues nada, pues les hemos reventado. Tenemos rebeldes por ahí. Vale, pues un anexio, ¿no? No tenemos casi coalición. Así que perfecto. Lo que sí que tenemos es un poco de sobre extensión. También te digo que es totalmente normal con lo que hemos capturado. Madre mía. Hostia, con Slick se la ha ido totalmente. Se ha expandido un montón. Vamos a unirnos a una coalición contra Nuresti. Me gusta que si le está liando más a alguien que nosotros, se enfoquen más en ellos que nosotros. Lo bueno es que ya tenemos nuestro art Urión. Así que no sé qué se tiene que hacer ahora. Lo que se puede hacer es convertirnos en liche, ¿no? Tenemos que tener 300 de todos. Vale, pues voy a esperar y voy a hacer los preparativos para ser liche. Tenemos el colonialismo por ahí. Hemos pillado. Hemos hecho un claim y instantáneamente nos ofrece vender la provincia por 500. Sí, 500. Te voy a reventar y fliparás. Vale, ya podemos. Vamos a ir a Open Ruler Magic Menu en Necromancy y Lichdom. Y ya lo tenemos. Perfecto. Ahora tenemos que hacer todo para ser el liche. Pursuit of Lichdom. Aquí da igual lo que hagamos. Voy a gastar dinero. Tienes que tener en cuenta que tanto Change Grapper como Estil tienen 100% de probabilidad de ser liches cuando acabe todo el Pursuit. Todos los demás, depende de las opciones, tienen más o menos probabilidades de convertirse al final de todo. Así que no es automático. Lo único que es que con Estil sí que lo es. Vale, Crafting Philather. Este, si te gastas más dinero te dan un más uno de probabilidades de convertirte en liche al final de todo. Voy a gastármelo más, aunque sé que voy a hacerlo igualmente, para elegir las opciones que normalmente se gastarían. Estamos construyendo todos los objetos y todo para que nunca muramos. Es una locura. Y lo que es locura es lo que les reventaremos a los de Corintar. Ya verás. Ahora sí que me cuesta pillarlos. Tenemos que hacer frentes como el Hoyfork, porque si no se nos escapan. Vale, Starquake. ¿Qué es lo que hay? Neushard ya se ha formado. Por aquí Wuburn Heard también se ha formado. Estamos tranquilos de momento. Y Corintar, perdón. Voy a hacer Spy Networks en varios sitios para expandirme. Podemos ir directamente a por estos cracks. Nurcestir. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ah, es este por aquí. Vale. Pues podemos ir contra Claudetai y Nurcestir sin problema. Solo para una provincia. Y la batalla épica. Y los hemos reventado. Es lo que hay. Vale, está guay. Voy a firmar Paz Blanca con Nurcestir, porque quiero reventarlos en su momento. Y ahora ya podríamos construir la torre del mago. Bueno, no sé. Voy a darle la torre del mago en nuestra capital. Leechton Project. El tier 3 tampoco importa mucho. Voy a dar militar, por eso es lo que me sobra más. Esto de por aquí solo tenemos uno. Y ese nos da infamia mágica. Large amount. No pasa nada. Y ya tenemos esto de por aquí. Voy a firmar la Paz por dinero. Me da un poco igual. Y creo que lo dejaremos por aquí. Creo que ha sido ya bastante, bastante bueno. No hemos expandido mucho como tal. Tampoco hemos jugado mucho en tiempo como tal. Pero sí que hemos leído un montón de lore. Que es bastante, bastante tocho. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡Odiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!